hola bienvenidos una vez más a mundo fama corea espero que todos se encuentren muy bien y a raíz de lo que ha sucedido en itaewon el pasado mes de octubre hay una nueva tendencia en tiktok que tiene como hashtag o como etiqueta principal itaewon game o itaewoncrash game o bueno en castellano el juego de itaewon y en qué consiste esto resulta que muchos estudiantes de escuela primaria y secundaria en seúl están poniendo en práctica de manera lúdica lo que ha pasado en itaewon y están llevando esta tragedia a las aulas ellos acostumbraban a jugar algo que se llamaba el juego de la hamburguesa que consistía en apilar a 10 niños encima de uno con tal de intimidarlo o de probar que tan resistente era después de lo que ha pasado el triste suceso en itaewon y con tantos vídeos que se han vuelto tendencia tantas fotos publicadas de la estampida y de cómo la gente quedó atrapada en un callejón sin salida prácticamente y hasta el punto de perder su vida estos niños y adolescentes al ver todo lo que se ha publicado en internet han decidido copiarlo y ahora ya no le llaman el juego de la hamburguesa sino le llaman el juego de itaewon un estudiante que ha sido partícipe de este juego dice que aprovechan la hora de recreo para mover las sillas los escritorios hacer espacio en el salón en ese momento comienzan a coger oa tomar al alumno que es más débil para ponerlo debajo y 10 alumnos encima de él y en el 2011 lamentablemente se reportó un caso de un estudiante que perdió la vida a causa de este juego cuando se enteraron los padres de familia acerca de lo que estaba sucediendo con esta tendencia dijeron que las escuelas no están tomando las medidas necesarias para prevenir esto ahora bien algunos expertos también señalan que no es cuestión solamente de las escuelas y que los adolescentes y niños se comportan debido a la imitación es decir a lo que ven en casa y que es desde casa donde deberían aprender a tener actitudes sociales mucho más prudentes y a tener más empatía con las tragedias con las cosas que le pueden pasar al próximo pero eso no es todo en halloween hay una frase que se utiliza mucho que es trick or treat que es truco o trato y bueno los estudiantes ahora han cambiado esta frase y en vez de decir trick or treat truco trato dicen trick or die es decir truco o muere además en el recreo cuando se dispone a comer sus alimentos hay muchos que comienzan a decir empujen empujen tal y como sucedió en itaewon es decir cuando están esperando para que sus alimentos les sean dados o están haciendo cola y hay una especie de grupo de estudiantes ellos comienzan a burlarse de esta manera diciendo empujen empujen porque saben que eso fue lo que se dijo en itaewon cuando las personas estaban atrapadas en este callejón del que ya pues todos hemos visto lo que ocurrió la oficina de educación metropolitana de seúl ha dicho que va a brindar a las escuelas diferentes pautas para que los estudiantes aprendan cómo evitar una estampida o cómo reaccionar si se encuentran en medio de una así también los expertos sobre todo en comportamiento de niños y adolescentes han dicho que es necesario limitar la exposición de estos menores al contenido que se viraliza en internet y que debería haber mucho más control para ver qué tipo de contenido ellos están observando ya que como les mencioné tienden mucho imitar lo que ven y después de tres años estrenará la segunda parte de arbor chronicles ya habíamos hablado de esto pero es recién en estos días donde se han publicado imágenes oficiales de los actores principales mucha gente incluso estaba dudando de si es que iba a haber una continuación o no ya que han pasado varios años desde que la primera temporada se emitió esta vez son yun ki no retornará en la segunda parte él ha preferido protagonizar una película y otros dramas pero estará un actor que es muy elogiado y que por años ha tenido una carrera actoral impecable se trata de yun ki él estará junto también a 15 que se une al drama recordemos que la actriz kim yo won quien también estuvo en la primera parte pues ha decidido no regresar tampoco en la segunda temporada así que el elenco esta vez será conformado por yun ki por 15 yun por yang don kun y por king of bing se ha señalado que la historia tomará como punto de partida que ha pasado con la ciudad o como la tierra de art casi ocho años después y de todo lo que se ha estado hablando acerca de detalles de la trama pues se dice que esta vez la producción se ha preocupado muchísimo por ofrecer un producto de calidad es más un representante de estudio dragon y la productora encargada del drama ha dicho que esta es la manera que ellos tienen de recompensar a la gente que ha estado esperando por el estreno de esta segunda parte han dicho que la narrativa que encontrarán en arbal crónicos 2 será una narrativa que nunca antes le han visto en la industria y que cuenta no solamente con un elenco de primera sino también con efectos especiales con caracterizaciones con un equipo de producción a uno para que la gente quede mucho más enganchada a la serie finalmente netflix ya confirmó que la temporada 2 se estrenará en el 2023 pero no han dicho la fecha exacta de su emisión del programa que si han dicho cuando se estrenará es de singles inferno 2 ya el reality show ha tenido un tiempo desde que se estrenó y recordemos que cuando emitió su primer episodio fue todo un éxito en corea del sur fue uno de los programas de variedades más vistos en la plataforma y también dio mucho que hablar los personajes tuvieron varios rebotes mediáticos y algunos se metieron incluso en un caso de tanto controversial estoy hablando de presia ella recuerden que fue acusada de utilizar ropa diseñador falsa hay mucha expectativa por la segunda temporada se ha informado que los conductores serán los mismos y que esta vez la dinámica sigue siendo la misma jóvenes solteros en busca del amor en una isla esperemos que esta segunda parte tampoco decepciona porque la primera a pesar de todas las controversias que tuvo fue entretenida de ver singles inferno se estrenará por netflix este 13 de diciembre despach publicó un informe que dejó a todos sorprendidos dijo que y mi no estaba saliendo con la integrante de momolang jungwoo bueno pues en ese entonces publicaron imágenes de ellos juntos y con un grupo de amigos diciendo que habían estado viéndose por aproximadamente cinco meses y que incluso pasaban sus citas en casa del uno del otro es decir debido a la pandemia y que había distanciamiento social a veces ellos iban a la casa de y mi no o el departamento o a veces a la casa de ella es más de una oportunidad y mi no le invitó a jungwoo a pasar su cumpleaños con él después que esto surgió ambos inmediatamente negaron los rumores diciendo que esto era falso y que no tenían ningún tipo de relación como les digo causó sorpresa porque muchos creían que él estaba saliendo con king go un con quien protagonizó el rey eterno monarca en ese momento ellos se encargaron de negar los rumores a través de sus respectivas agencias pero hace poco jungwoo quien estuvo participando en el drama de golden spoon ha salido a dar una entrevista ella dice que le encanta pasar su tiempo jugando a videojuegos de computadora y que si bien no es una experta es un pasatiempo bastante importante para ella a veces hasta imprescindible la joven actriz y cantante señala que últimamente ya está invirtiendo más su tiempo en clases de actuación porque es lo que le han aconsejado y está disminuyendo un poco el tiempo en los videojuegos pero porque menciona esto parece que una de las causas o una de las razones por las que conoció y minó es porque empezaron a jugar juntos precisamente este tipo de videojuegos pero ella señala que eso no significó que hubieran empezado una relación amorosa y que recuerda muy bien el día en que dispacho público esta noticia diciendo que nunca en su vida había estado involucrada en un rumor de tal magnitud y que una vez más por la propia boca de ella desmiente los rumores que en ningún momento ha empezado una relación amorosa que no pasó su cumpleaños con él que tampoco han estado saliendo por cinco meses y que mucho menos se veían en las casas de ellos respectivamente con respecto a y minó publicó hace poco unas imágenes en medio de las grabaciones de su próximo drama access stars que se ha revelado que cuenta con un presupuesto de más de 40 millones de dólares se sabe que se estrenará el próximo año esperemos que en la primera mitad y bueno amigos nada más que decir me despido espero que les haya gustado el vídeo como siempre les digo cuídense mucho protejan su salud y nos vemos hasta la próxima y